bueno a ver qué tal qué tal queda la grabación de materiales en este caso haré dos vídeos este es el primero este va a tener sólo material no va a llevar nada de alimentación sólo material en mochila como se dice vestimenta y algo de emergencia por toda la emergencia que aquí se va a incluir desde entrenos muy cortos ligeros que es footing salir por ahí por una carreterilla por una pista un cualquier caminillo un poco de footing en plan ligero en verano a no voy a decir en plan invierno porque no es mi especialidad invierno frío no ni tampoco tengo ciertos materiales entonces no pero bueno para sí que para correr en invierno hacer trail largos en invierno pero sin ser exageradamente fríos vale bueno sería lo básico lo mínimo mínimo para poder correr lo más ligero posible pues sería un pantalón de estos que yo le digo de braguilla kalengi ya se ha borrado el de tanto tiempo pero bueno un pantalón braguilla vale con esto no hace falta llevar ni calzoncillos vamos pero bueno eso ya lo mínimo y una camiseta de tirantes vale lo básico luego para el sudor pues una cinta o una cinta de estas que me hago yo que es un bus cortado a tiras vale lo que os guste más la gorra vale si hiciera calor este atadero es para cuando ya en plan condiciones un poco más extremas para no perderla y hasta calzoncillos yo siempre uso siempre que es algo prácticamente siempre es lit vale porque va mejor porque no te sobra nada por abajo yo creo que ajusta mejor pesa menos en fin es lo ideal luego quieres hacer algo un poco más un poquito de compresión que éste no sé que sean muy buenos de compresión son unas portes normales son unas una malla de compresión cortas no son piratas son de por encima de la rodilla pues bueno está ya protegen un poquito más calcetines pues calcetines unos kalengi que estos ya tienen bastante tiempo que vienen por parejas son el modelo me parece que se llama mt 500 son para traer es específico para traer de la quechua no kalengi no quechua perdón me equivocaba en la parte del del de caldo vale más que luego dice bueno va a hacer un poquito más de fresco pues puedes coger esto y si es sólo por la mañana luego hacer mucho calor te metes los manquitos los manquitos normales para los brazos vale o dices bueno es que ya va a hacer un poco más de frío bueno pues te pones un jersey de estos una camiseta técnica pero de más de abrigo esta tiene refrigeración y tal pero es manga corta pero ya tiene más abrigo esto ya abriga bastante vale dentro de lo que hay y refrigera vale no va muy mal vale vale que más que hace más frío un buff te lo guardas o te lo llevas puesto vale tanto sea para la cabeza tanto sea para para el cuello también te lo puedes enrollar en la mano no sé si habéis fijado a la gente que es hace como si fuera esto te lo enrollas y te lo pones aquí en el antebrazo y entonces no tienes que verlo puesto no pasas calor vale que luego vas a tener como diría más kilómetros entonces mallas de compresión estas son unas medidas no van mal vale aunque veo que últimamente se están deshilachando un poquito por aquí que no me está gustando no deshilachando pero sí que se ven los pelillos y digamos que habrá otras de que a lo mejor el material tiene más calidad pero bueno comprimen bien van adecuadas que más luego que va a hacer más frío pues entonces mallas largas son de compresión pero ligera vale son unas que he hecho en este caso esto es lo que uso yo hay materiales mucho más buenos y más técnicos y más caros claro bambas o zapatillas pues unas mt300 dónde está el modelo unas mt300.2 vale que la verdad que van de coña para todo o sea te aguantan asfalto sin gastarse demasiado la suela ves yo tengo la zona de frenada que se va gastando siempre la gasto de ahí de aquí del talón pero por lo demás van de coña buena amortiguación esta lleva la lengüeta cosida que el modelo anterior no lo llevaba bueno está muy bien y sobre todo mucha sujeción lateral cuando entras de lado que estás bajando en algo técnico y entras de lado en este caso sería que si hacia afuera no se te sale no se te tienta salir el pie por esta zona sabes el talón está muy bien tiene mucha sujeción vale qué más bueno pues me parece que la parte normal de vestimenta ya estaríamos vale la gorra si acordarse siempre si va a llover como si va a hacer sol la gorra porque la gorra lo que te va a evitar es que si llueve y no llevas nada de protección pues al menos la cabeza lo que más te cae en la cabeza te va te va a aguantar un poco que no esté enfríe tanto vale estas son plegables o sea esta esta es plegable está muy bien porque la puedes poner en el cinturón donde pilles la plegas y va bastante bien esta por eso la cogí plegable creo que vale la pena bueno qué más que va a hacer más frío pues ya te metes un cortavientos te lo llevas puesto quitado lo que quieras no he puesto aquí el chubasquero porque ahora no sé dónde lo tengo pero ocuparía lo mismo que esto un chubasquero plegado en la mochila y sería equivalente vale qué más ah bueno vale si me falta otra cosa camiseta que no abrigue tanto pues camiseta de manga corta esta ya no abriga tanto sigo que para pausa vale pues nada la camiseta pues una de manga corta si puede ser blanca pues mejor porque no da tanto valor manga corta y esta sería una refrigeración normal medio fresca vale que hace ya frío de invierno pues entonces me pongo estas esta camiseta que es de manga larga vale con refrigeración en las sobaqueras y la espalda vale si es importante pues yo la he estado acogido oferta en el decal long cuando van acabando fines de serie que va a cambiar modelo y tal pues las coges baratas vale que más vamos ya a mochila mochila en este caso ya para salidas largas no una riñones lógicamente para salidas ya de a partir de 20 kilómetros más o menos pues en este caso yo aquí le meto todo el método lo que es pastel energético botella puedes meter aquí yo que sé geles el móvil el móvil luego por ejemplo pues aquí pues tienes metes documentación aquí en este lado de aquí vale y más puedes comprimirla aquí por ejemplo si quieres por ejemplo el papel yo para usarlo rápido que tienes que pararte al lavabo pues lo metes aquí en estos rinconcillos y va rápido cuando tienes que sacarlo pues no tienes ni que abrir la mochila vale ni que quitarla luego por ejemplo aquí pues llevo normalmente llevo aquí el móvil con la música y de aquí pues voy cambiando tengo bueno tiene una opción que es ir dándole pulsos y vas cambiando vale la tema lo que quieras que más hay dos opciones cuando tú vas a correr tiene dos opciones puedes irte con camelback este está sin estrenar por ser poco porque está más limpio el otro están ya más carcomios y bueno no limpio nuevo está sin estrenar puedes llevarte el los auriculares también si quieres música camelback detrás o botellitas pequeñas con un acople que esto es de Power Egg puesto en una botellita de cacaolat botellas pequeñas o botella de 500 luego después puedes llevarte la de trail normal de 600 650 la mala gorda no aquella típica negra que más que vas a salir de noche si salida muy ligera un frontal de 80 lúmenes este es de 80 tiene las tres tiene el máximo este para que gaste nada poquísimo al máximo de todo y luego tienes pues roja y roja parpadeante para que te vean y tal este va bastante bien pesa unos 90 gramos y está a 16 euros o sea que más no se puede pedir gps si quieres pues vale la pena tener uno porque ya los entrenos tienen otro aliciente tú ya dices hostias que he corrido tanto he hecho tal desnivel eso gusta gusta vale que va a ser un sitio que no conoces absolutamente nada en plan bosque pues una brujulilla te la puedes colgar del cuello y va bastante bien la llevas del cuello la llevas metida en un bolsillo delantero o algo que no tengas que abrirla la mochila y bueno te va bien para orientarte si te pierdes normalmente esto no es necesario nunca pero bueno en caso de aquellos extremos que te vas a meter por sitios muy lejanos pues va bien vale que más esto que está en el apartado de alimentación pero como digamos que hay que llevarlo de todas maneras pues voy a grabarlo vale sería un gel de emergencia aquí llevaría yo mi nombre y tal por detrás es un es una federación ya caducada el año pasado venda no pesa nada esto era amoxicilina antibiótico una pastilla de acortín o prenisona de 30 miligramos de acortín de 30 dos diclofenacos diclofenacosódico para el dolor cuatro pastillas de polaramina de 6 miligramos si no lo digo que son es equivalente un poco a la prenisona bueno es para anular digamos efectos de picadas y tal como un antihistamínico o algo similar cuerda por si tienes que atar cordones la mochila se te rompe y tienes que atarla como puedas pues va bien vale luego que más manta esto igual para salidas grandes salidas por la noche si no pues la manta no es necesaria vale el móvil con fundas poder ser con funda porque se os protegerá un poquito más esto es para los ojos si te cae algo en los ojos poder echarte un poco de colirio es como aguado pinzas igual para una espina o algo de clave o algo de los ojos o alguna cosa y algo que nunca llevaba que lo voy a llevar a partir de ahora pero lo tengo que montar mejor este no me vale no me vale no es que no me valga es que era el de mi mujer entonces con los polvos dentro pues no se lo puedo quitar pero bueno este será para para poder verte algo que te entre en los ojos vale es muy importante entonces con un espejito mira si veis la cámara vale pues con un espejito puedes aquí por ejemplo te puedes poner las pinzas te puedes poner esto te puedes poner las pastillas te lo puedes meter todo aquí junto pues es que hay que buscar algo que sea muy ligero de peso para que no sea un estorbo vale esto para salidas ya muy muy lejanas digamos con ya riesgo y que más y estos son bicarbonatos para las rampas que es este bicarbonato bicarbonato manés y sodio como veis que pone un par con uno es suficiente yo nunca uso ninguno en realidad pero bueno que te pasa algo pues con dos ya vas ahora no pesa nada vale pues bueno el repaso este luego que vas a hacer una salida muy de por la noche pues un frontal ya más potente para zonas técnicas este para zona no técnica zonas no técnicas carriles carretera puede valer también pero no técnico para técnico 80 lúmenes es poco tienes que irte a cerca de 200 lúmenes o 160 180 lúmenes para que ya por zona técnica te puedas defender bien vale pues metes un traspiés te pegas una hostia y no vale la pena vale pues pues creo que ya está lo que es en materiales creo que en materiales estamos listos de todo ahora paso a desmonto esto monto la mesa con alimentación y pongo alimentación para entrenos de aproximadamente 40 kilómetros vale o más lo que quieras lo voy a explicar para que se pueda dosificarte las cantidades y tal para poder adaptarlo a los kilómetros que necesites vale venga hasta luego